Hola a todos, les envío un fuerte abrazo a la distancia. En este video quiero anunciarles sobre un sorteo decembrino que voy a estar realizando para mis suscriptores de mi canal Dinero en Internet y Más y también para los miembros de mi grupo de Facebook Referidos Gratis en Internet. En este sorteo voy a estar regalando 20 premios. Los 20 premios van a estar repartidos de la siguiente manera. Los primeros puestos van a estar ganando premios a PayPal en dólares. Una persona va a ganar 15 dólares, otra persona 10 dólares y 5 personas más van a ganar 5 dólares cada uno. Los 3 premios siguientes van a estar repartidos en rublos. Voy a regalar 100 rublos a 3 personas. Cada una de estas 3 personas estaría llevando 100 rublos. Y finalmente, los últimos premios serían para 10 personas. Cada una se va a llevar 100 Dogecoin. ¿Cómo es que pueden participar en este sorteo? Como les comentaba, estos premios son para mis suscriptores de mi canal y también para los miembros de mi grupo de Facebook. Entonces, tendrían que ser primero suscriptores de mi canal Dinero en Internet y Más y también miembros de mi grupo de Facebook Referidos Gratis en Internet. En la cajita de información les voy a dejar el link a mi grupo de Facebook por si no lo conocen y también el link para que puedan suscribirse aquí a mi canal por si no están suscritos. Y por último, para que puedan participar, es importante que dejen un comentario en este video. El comentario que tienen que dejar es Estoy participando desde... Aquí tienen que poner, por ejemplo, yo soy de México pero ustedes tienen que poner su país. Entonces, pueden poner Estoy participando desde Venezuela, desde Colombia, desde Argentina, desde su país donde estén participando. Necesito que dejen este comentario forzosamente porque voy a utilizar una herramienta en la cual hace la elección por medio de los comentarios. Entonces, si no dejan su comentario no podrían participar porque este programa va eligiendo los comentarios y de ahí podríamos asignar los premios que vamos a repartir. Así que tendrían que ser suscriptores de mi canal, miembros de mi grupo de Facebook y también dejar este comentario en este video. ¿Cuándo será el sorteo? Este sorteo se va a realizar el 25 de diciembre. El 25 de diciembre yo estaría subiendo un video en el que estaría anunciando cada uno de los ganadores. Anímense a participar, no pierden nada. Y desde ya les deseo muchísima suerte. Eso sería todo por este video y nos vemos.